A ver, hijos, ¿qué les parecen estos dibujos, estos colores, en este día tan lluvioso? No, 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 ¿por qué? Están muy bonitos, mira, mira, hasta tienen, tienen, ¿qué es esto? Bueno, yo sí sé qué es, pero no me acuerdo de su nombre. Ah, por cierto, hijos, les gustan sus peces de azul, les gustan los colores, no, ¿por qué? Están bien bonitos, porque no tienen mi color, mi color, mi color, mi color, pero sí, claro, sí lo tiene. Creo que este es de what, este es de los ojos, bueno, sí tienen sus colores. No, no, no. Gatita, ¿tú qué opinas si tiene? Porque tienes muchos colores. Están bonitos. No, 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 no